El Ejército Argentino El componente terrestre de las Fuerzas Armadas de Argentina en el siglo XX, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, demostró tener influencia en lo partidario y social. Se ha destacado en las misiones de paz en el marco de las Naciones Unidas, siendo reconocido internacionalmente por la calidad de sus acciones en beneficio de la paz. Ayer, 29 de mayo, se celebró el Día del Bicicletero en nuestro país. En el país se celebra los 29 de mayo, el Día del Bicicletero, sin la realización de evento alguno, salvo excepciones, especialmente en localidades provinciales y con menor difusión aún, pero con la finalidad de mantener vivo el recuerdo de un gran ciclista, quizás el mejor que vio hasta ahora en la Argentina. Fue idea del que se llamaba Centro Promocional de la Bicicleta, hacia el año 1982, instaurar una fecha de aniversario del sector. La fecha busca recordar y homenajear un viaje que hizo en bici Remigio Saavedra, a sus alrededor de 70 años, desde Mendoza hasta Buenos Aires. Hoy, 30 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos. Desde 1998, el 30 de mayo, celebramos el Día Nacional de la Donación de Órganos. La fecha ha sido instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer transplantada hepática en un hospital público de Argentina. Este hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido un trasplante. La donación de órganos permite no solo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también dar continuidad al ciclo vital. Con este fin, los pacientes transplantados y en lista de espera organizan actividades para transmitir el mensaje solidario en pos de una comunidad donante.